Este era un sapo con la barriguita de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Sí. Yo no te digo ni que sí ni que no. Te digo que este era un sapo con la barriguita de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Ah, no. Yo no te digo ni que sí ni que no. Te digo que este era un sapo con la barriguita de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Sí. Yo no te digo ni que sí ni que no. Te digo que este era un sapo con la barriguita de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? No. Yo no te digo ni que sí ni que no. Te digo que este era un sapo con la barriguita de trapo y los ojos al revés.